¿Vas a ver? ¿Yo? Arcor de calle provenientes de amistades Mira improvisando nuevamente como vibe Soy big man, nuevamente retomando El equipo rompiendo, rompiendo en escenarios Mira pana, nuevamente mi garganta Estaba un poco oxidada, pero mira como anda Nuevamente relatando, pensando que en el freestyle cualquiera me la pago Bon, bon, clap, mira como vibe Así parte el catorce como es que vibe Que mande un poco de mota Mira bien partero la re buena pa' la nota Sienta la energía, ese día quiero hermanito todo arriba Como no, la re buena para el caro torres que se sienta en la buena Bon, nuevamente improvisando Frente a los parlantes yo me encuentro en mi rancho Ese día voy a estar bien volado de camello Pero mira que se sienta la energía Bon, con los chochos de Madrid Mi vieja escuela como es que siente que está ahí Nuevamente improvisando Big man, real conciencia callequera Cantando no a ver más Bon, como no, como no Muchos quedan sufrensidos Este beso La re buena esperamos Ese día es 14 de Zafana Occidente represent Como no, es mi pez Veníme mi pana y apóyame esta vez El siguiente es mi bro, como nomo, como guopo Ya le vengo improvisando pa' la farra que se está armando el sábado Vamos a estrellarla como siempre de aquí Mi billeta también le rapea con estilo Vengo improvisarla como siempre al lado del B-man Con un beat que se está tallando más Vengo a representar como siempre a cantarlo Sin necesidad de humillarlo Los veré el sábado como siempre pegándolo Bay, 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 que se sienta la creepy boy La energía que se sienta que va a estar un bonbon club Mira que se siente Hip hop on the ground Sabe que está presente Mi vieja escuela como nomad y se siente Daba en occidente que se sienta hasta presente Sabe que hace alto no le jalo a la vuelta Pero mira, a cualquiera le cayó bien la jeta Como no, repito mi nombre Jaron, como no, B-M hace mucho no Me presento, mira mi pendejo que Yeah, yeah, yeah Sábado 14 No mo, no mo, no mo, na Hey La re buena Para Jaron Torres La banda Madrid Siente Bogotá El es Nick Vieja escuela Como no, despidiendo nos Marcos de calle Mira donde es la mano arriba Que se sienta que va a estar